Atención, vamos a necesitar un kilogramo de charque, una libra de mote, tres huevos, cinco láminas de queso criollo, tres papas, aceite, y agua y sal. Cocción, porque después lo vamos a deshilachar. Ajá. También, por favor, las papas, ¿me pasas, Mel? Claro que sí. A ver, solamente esta es con agua, no tiene nada extra el agua donde vamos a hervir el charque. Aquí podemos agregarle lo que es un poco de sal. Ah, ya está, o sea, ¿cuánto tiempo tiene que hervir ahí el charque para deshilachar? Más o menos una hora. ¿Para freír? Ok. ¿Y tiene que estar caliente el aceite? Miren. Ay, mira, qué bonito. Ah, mira, qué bonito. Ah, mira, qué bonito. El queso. El queso también es una barnición del charquecán. Vamos a agarrar. Qué delicioso se ve el queso, míralo de rato. Es un queso criollo. Ah, miren. Listo. Yo también quiero, porque hay que compartir, reparó. Y es por eso que ya tenemos ahí el mote, mira qué cantidad. Hemos puesto ya la cama de mote, una camita, pero ¿qué viene aquí? Por supuesto. El charquecán, miren todo. Mira, qué rico, qué rico. Un saludo para la gente bellísima de la ciudad de Oruro. Claro, si se lo quiere acabar usted, se lo acaba, es para usted este plato. ¿Se lo va a acabar? No, quiero que me ayuden a comer. Es que a ella le gusta compartir, por supuesto. La invito, señora María, por favor.